Basil es el ratón superdetective es una película infravalorada de Disney porque me parece brutal a mi me encanta esta peli es una versión de Sherlock Holmes solamente que con ratoncitos ¿Cómo? ¿Sherlock? de Arthur Rondoy que de hecho el ratoncito vive en la calle Baker debajo de donde vive realmente Sherlock Holmes que se le ve la sombra ahí tocando el violín el equivalente a Moriarty en lugar de ser un ratón es una rata que no le gusta que le llamen rata que es como más grande que el resto y más asquerosa pero también es como un gángster muy inteligente que tiene la voz de Vincent Price en la versión original que se lo pasa tú oyes las voces en la versión original y se lo pasa fenomenal y pues el tan malvado de Rattigan es en el cumpleaños de la reina de Inglaterra raptarla y sustituirla por un robot por un robot steampunk que está ahí que está funcionando por por vapor por vapor ahí suena ahí plan blu 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 hola mis súbditos blu 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 no le sale por poco además la gente se queda como pero que rara está la reina la reina hoy y es una película que mola mucho ver la la batalla de inteligencia de los dos ¿no? de en plan pues yo soy más listo que tú no pues yo pues como Sherlock Holmes vaya Sherlock Holmes con Moriarty y es una película también muy intensa tiene la parte en la que les mete directamente en una trampa para ratones y Basil está muy deprimido y en un momento dado pues tiene la gran idea se convierte todo como en una máquina de grud ver una canica va hace caer un martillo mientras que Vincent Price está en una en un disco de vinilo cantando una canción sobre la dios la mejor canción de la película y luego la escena final que sí que tenía muchos ordenadores en lo alto del Big Ben entre las ruedas y los engranajes que están a punto de a punto de ser aplastados y mientras está lloviendo y con un dirigible que se ha que se ha estrellado contra una de las agujas es brutal es decir que Basil el nombre de Basil viene por el actor Basil Razbom Razbom que era el primer que es uno de los primeros el primer el primer intérprete de Sherlock Holmes en la televisión inglesa si no recuerdo mal la oscura mano de Tim Burton se nota en en algunos aspectos como por ejemplo que hay algunas secuencias que son ligeros homenajes a historias y relatos de en aquel entonces un incipiente Neil Gaiman que es también colega de este señor y que bueno pues ahí están los pequeños homenajes por cierto me gustaría decir que en la wiki por alguna razón viene el título en diferentes lenguas entre ellos el esperanto que no sé si esta película se ha traducido al esperanto alguna vez pero que no bueno pues esperando que no se haya traducido al esperanto vamos a pasar a la siguiente que es la última película de esta época que es Oliver y su bandilla que no se haya traducido 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 que no se haya traducido